¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo este look tan natural para ir a comprar el pan o ir a cualquier sitio de diario. Bueno, nada, llego un poco tarde para carnaval, pero bueno, lo podéis poner cuando os dé la gana, con unos tonos más, un poco menos flúor, pero bueno, me apetecía hacer así algo muy llamativo. Y nada, os dejo que en el vídeo, espero que os guste. Bueno, yo ya me he hecho las correcciones y la base de maquillaje y he matizado un poco con polvos traslucidos. Entonces voy a comenzar con los ojos. Yo voy a aplicar un Paint Pot en color carne. Bueno, Paint Pot son unas sombras de MAC. Podéis aplicar corrector para igualar el tono del párpado. Yo estoy usando este, que es el Soft Ocre de MAC. Y que me va muy bien y no me saca ni un pliegue y no necesito prebase. Sí, y además no vamos a usar sombras, así que con cualquier corrector lo matificáis un poco con polvos traslúcidos, iría bien. Cojo un poco con el dedo y lo extiendo con el dedo a toquecitos. Rápidamente vamos a ir con el delineado. Yo he escogido este delineador en rotulador de Stargazer, es en ese tono, es el tono 02. Y es así, tal como lo veis, un rosa fosforito. Y nada, vamos a ir trazando el delineado desde el lagrimal hasta el final. No tengáis miedo si os sale gordito porque cuanto más gordo, bueno, más gordo mejor no, pero que quede bastante espeso. De más finito a más gordo. Aquí me hago sombra. Ahora vamos a hacer el rabillo, también bastante gordo, siguiendo la dirección de la línea de pestañas inferior, así en diagonal, hacia la ceja. El rosa no pasa nada que nos quede un pelín más gordo ya que luego va a ir el negro debajo. Ahora vamos a coger un eyeliner líquido, yo voy a usar este de Kiko, y vamos a hacer una línea debajo de la rosa, pero bastante más finita, en color negro. También desde el lagrimal hasta el final. Vamos a trazar el rabillo por debajo del rosa, pero sin llegar hasta el final. Vamos a repasar el rosa por encima del negro para que nos quede la línea igualada, que nos queden dos líneas paralelas. Ahora voy a rellenar mis cejas con este dúo de e.l.f. en el tono dark. Usando el pincelito que viene, primero las relleno y con la sombra líquida, con la sombra en crema, y luego le pongo la sombra clarita que viene. Vamos a alargar un poco la ceja. Yo es que la tengo un poco cortita, entonces pues la alargamos para que agrande nuestro ojo. Ahora con la sombra la voy fijando. Ahora voy a aplicar la máscara de pestaña Ladies de Mercadona. También las pestañas inferiores. Voy a aplicar este top coat de Kiko para dar más volumen. Ahora voy a coger estos diamantitos y voy a pegarlos con pegamentos de pestañas. Voy a usar este de la marca Duo. Voy a aplicar una poca cantidad en mi mano. Con un bastoncillo voy a coger un poco y voy a marcar como dos o tres puntitos, según los brillantitos que vayamos a querer. Y ahora con unas pincitas voy a depositarlos, intentando que no se me caigan. Ahí tenemos el primero. Ahí tenemos el segundo. Y ahí tenemos el tercero, más o menos, que quede en el lío. Ahora vamos a coger un colorete bastante pigmentado, de un color rosa fucsia. Yo he escogido este, que es el Santorini, de Sleek. Es este rosa, como veis, fosforito, rosa subrayador. Y con una brocha biselada voy a coger, sin importarme la cantidad, ya que esto es un look que no voy a poner para salir normalmente, si no es un look un pelín de fantasía. No demasiado tampoco, pero bueno. Lo cogemos y lo ponemos en el pómulo. Marcamos la línea y ahora vamos difuminando. Hacia arriba. Ahora vamos a aplicar iluminador. Yo voy a coger este, de este pack de H&M, de Bronzing, Highlighter y Powder. Bueno, como iluminador, colorete y bronceador. Pues cojo la parte del iluminador, si quiero puedo mezclar las dos, ya que va a ser bastante rosita, pero bueno, prefiero solo el blanco, cojo bastante, va a quedar muy cantoso. Y lo ponemos, así hacemos como un triangulito, ¿vale? Y relleno difuminando. Ahora con el rosita voy a darle un toque a la nariz. Y al arco superior, de cupido, el arco de cupido. Ahora voy a coger este perfilador de labios rosa, de Basic, este es el tono 16. Y voy a ir perfilando mis labios. Puedo ser la forma libre, como queráis, picuda o redondeada. Yo en este caso voy a agrandar un poquito el labio superior, que lo tengo bastante pequeño. Yo me voy a inventar una forma de labio bastante picuda. Rellenamos el labio con el perfilador. Con un pincel vamos a ir unificando todo el color. Ahora voy a coger esta barra de labios, el número 62, de Barry M. Que es un color, pues, también en la gama de los fucsia neones. Y nada, pues lo aplico directamente sobre los labios. Para terminar voy a coger esta escarcha o purpurina de Grimas. Es en el tono 06, puede ser. Cogemos un bastoncillo, lo empapamos un poco en vaselina. Y metemos el bastoncillo en la purpurina. Y teniendo cuidado de que no se nos caiga mucho, vamos a ir depositándolo en los labios. Y así de discretito quedaría el look. Espero que os haya gustado. Bueno, que os mande un besito. Chao.